de no fumar establecido por la Organización Mundial de la Salud. El director de salud municipal, Ariel Díaz de León, informó que el cáncer pulmonar es prácticamente la primera causa de muerte después de los 40 años en los hombres, por lo que nunca es tarde para dejar el hábito. Dijo que además es el segundo en incidencia después del cáncer de próstata, colocándose como un problema fuerte que no sólo causa cáncer, sino también en pisaba pulmonar, que además del mal de salud, para tratamiento en las familias pueden gastar muchísimo dinero. ¿Qué causa? El cáncer broncogénico, la situación del cáncer de vejiga, que también lo está. Pero el cáncer broncogénico, que es el blanco, o el cáncer pulmonar, prácticamente es el primer a causa de muerte después de los 40 años en los hombres. Y el segundo en incidencia después del cáncer de próstata. Entonces estamos hablando de que es un problema epidemiológico a nivel mundial, es un problema fuerte el que se tiene. Sobre todo también, no nomás el cáncer broncogénico, es cáncer pulmonar, sino el cáncer, el efisema pulmonar que conlleva al invertirle miles de millones de dólares a nivel internacional, a nivel mundial, sobre la cuestión de lo que se gasta en suplementos de oxígeno, en suplementos de aportaciones, de medicamentos, de broncodilatadores, de demás, que es una enfermedad catastrófica. Anotó que la Dirección de Salud, de forma permanente, lleva a campañas preventivas a las escuelas, y más recientemente a los centros comunitarios, para exhortar a la comunidad a que, aunque sea poco a poco, deje de fumar tabaco, pues contiene muchas sustancias nocivas para la salud. Además, invitó el viernes a la una de la tarde a una plática informativa sobre el mismo tema, que se llevará a cabo en el Auditorio del Sindicato Único de Trabajadores del Municipio. Entre la población, en primer lugar, bueno, nosotros estamos haciendo unas campañas en escuelas, de manera permanente, estamos haciendo campañas en los centros comunitarios, estamos haciendo campañas en diferentes lugares. Los invitamos a una plática que les tenemos en las oficinas del Sindicato de Empiados Municipales, en ese auditorio vamos a tener una plática mañana a la una de la tarde. Por último, exhortó a los ciudadanos a que no echen las alertas en saco roto, pues el cáncer provocado por el tabaco es un mal real y grave. Informó para Megaradio, Valeria Goche.